Pablo Riguera, felicitaciones, se ve muy contento, estamos en fin de inauguración del edificio que hace años que se viene construyendo y es la inauguración de la Mutual Ampeaba. Sí señor, en realidad como vos ves es algo que está muy bien hecho, como nosotros decimos, pusimos lo mejor acá y hoy verlo terminado para mí es algo muy bueno, me hace sentir muy feliz por el esfuerzo de todos los compañeros y de todos los profesionales que estuvieron detrás de todo esto y bueno, es un día feliz. Recuerdo cuando nos encontrábamos que estabas vigilando la obra todos los días y rezongabas porque no llegaban los vidrios o algo no llegaba. Bueno, ya fue una etapa pasada pero bueno, era importante que las cosas uno yo creo que para vivirla y disfrutarla la tenés que sufrir y bueno, este edificio la sufrí y hoy, pero con mucho gusto hoy me siento ver todos los compañeros, más que todos los gremiales que están dando vueltas, que estuvieron conmigo desde hace muchos años, disfrutando también un poco de esto porque ellos también son parte de esto. Reguera, ¿qué parte es del edificio lo que se inaugura y qué es lo que comienza a funcionar ahora? Mirá, el edificio se inaugura totalmente, lo que empieza a funcionar es la farmacia en planta baja, el primer piso todo el centro de rehabilitación, en el quinto piso está todo lo que tiene que ver con la oficina de la mutual donde se van a gestionar crédito y todos los beneficios que tiene que dar la mutual. El resto de los pisos como puede ser el quinto, el sexto, el séptimo, el cuarto y el tercero está en alquiler para cualquier empresa o cualquier persona que quiera venir a alquilar y compartir este edificio, está totalmente equipado, ya el edificio está equipado. Todos los salones son iguales porque está hecho y diseñado para que la persona que venga a armar la oficina lo arme a su manera, a su medida. Lo pueda dividir como quiera. Como quiera, por eso son edificios inteligentes, lo llaman, porque lo pueden hacer de la manera que realmente le parezca y lo vea mejor. Bueno, y hace poco se inauguró el salón de fiestas y tibúes, ¿qué más viene? Bueno, tenemos acá al lado el centro de salud que en seis meses lo tenemos que poner en marcha y tenemos un salón en Puerto San Martín, en la calle Nerguti, que también está en marcha, está en un 40% y en San Lorenzo, como vos sabés muy bien, hemos comprado seis terrenos para poder hacer también un salón de uso múltiple y bueno, lo último fue la compra de tierra de 33 hectáreas para empezar a hacer viviendas para los trabajadores. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada casi en el límite de Puerto San Martín y Timbúes, pero pertenece a Timbúes. ¿Y esas expectativas están avanzadas? ¿Cómo vienen? Mirá, estamos esperando que lo escrituren, que tiene su tiempo, que son más o menos 45 días y después de la escrituración ya vamos a salir seguramente a hacer todo el desarrollo que como corresponde para que sea un barrio también modelo. Julio Sida, ¿qué va a pasar con la casa donde está funcionando ahora la farmacia en la esquina de Reconquista de Córdoba? Bueno, allí tiene que haber un nuevo edificio, el edificio de la obra social. ¿Eso es una primicia? Sí, señor. Bueno, felicitaciones, a disfrutar, muchas gracias. No, por favor. Conversamos con Pablo Reguera. Con ustedes Gabriel Gómez Fiori para nuevaregion.com y lo dejamos charlando con otros medios de la región mientras vemos aquí que han asistido al acto y ahora al lunch numerosas autoridades de la zona y también representantes de empresas y otras asociaciones sindicales, prensa y demás de toda la zona. Con ustedes, como les decía, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregion.com. Gracias por esta nueva inauguración de Submutual, que obviamente le va a dar mucho beneficio no solamente a los trabajadores aseisteros, sino también a los trabajadores de todo el cordón, como decía Pablo. Y decirle nada más que el que habla es un compañero, un amigo, no solamente de Pablo, sino de muchos compañeros de la Comisión del Sindicato Aceitero y desearle que sigan trabajando de esta manera, construyendo cosas para los trabajadores y que seguramente nos vamos a seguir encontrando siempre en la misma senda y en la defensa de los trabajadores. Vamos, muchas gracias. Felicidades a todos los emigrantes de la Comisión Directiva de esta virtual Anclava, que es un ícono en este centro acento de la ciudad de Puerto General San Martín. Un ícono, un edificio, uno de los cantos sueños logrados en esta década de trabajo, la gestión que lleva adelante Pablo Reguera en el Sindicato de Obreros y Enviados Aceiteros.